ah ya de y es por desesperar hay aroma de un fútbol en el ambiente con mario alberto kimpes les habla fernando palomón en minutos comienza este compromiso correspondiente a la bundesliga el stuttgart se cruza ante el jerta berlín hay que tener en cuenta fernando de cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol la gente lo sabe los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo por ahora se imponen los de atrás john córdoba enorme la categoría detrás de esa pelota toca y toca por los costados quieren buscar un espacio tiempo para centrar tiene le dan espacio además solo pases solo pases solo pases si quiere gol el jordan y la pelota marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche ahí pasa la pelota colorín colorado el ataque se ha acabado se les ha ido la posesión mateo gendosi john córdoba hermosa asistencia y peligro no creo que este haya sido el final que esperaban culibaly enorme pase para que su compañero le alcance y defina quizás esta vez no pudo ser el balón se va de largo john córdoba gran posi puede ser culibaly excelente pase Necesita cruzar la pelota Lo hace bien para atompar el cintro La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos Ahí recupera la pelota en su área Regalado el balón Si se quieren llevar la victoria Este equipo Fernando va a tener que mejorar Mucho el ataque Mirá, hace rato que nos encontraban Una pelota, un delantero Qué raro, ¿no? Así, en cualquier momento Tira la pelota Este casi lo grita...